muy buenas a todos amigos suscriptores del canal hoy le voy a traer en esta ocasión un juego una plataforma de juego que usted puede obtener grandes beneficios solamente hasta poder descargar aplicaciones y juego se trata de Womba esta plataforma te regala puntos por solo descargar o jugar juegos acá paga 30 dólares por pasarte en red acá ya me han dado esto ya no está disponible este es el apartado de juego acá va a encontrar todo tipo de juego y plataforma para usted generar puntos y que le paguen por eso es muy fácil yo hasta ahora he jugado poco pero he generado un dólar y medio acá en este apartado también usted lo puede usar como minería acá es otro apartado de la misma aplicación pero no se le va a reflejar lo que usted tiene generado acá se le refleja en el apartado de billeteras si no es que acá se pone por ejemplo todo acá tiene un valor por ejemplo este punto, este punto, este punto, este punto y este punto tiene un valor cada valor que tiene por ejemplo de un centavo un dos centavos y así para ustedes para poder venderlo ustedes tienen que ir a mercado el mercado ustedes van a obtener beneficios si ustedes logran vender los puntos este es un apartado de recompensa cada vez que ustedes van mirando por acá van obteniendo recompensa acá para ustedes realizar premios o sea generar premios para los nfts que ustedes están obteniendo estos son mis nfts esto yo lo he obtenido por descargar el juego y por jugar también no es necesario un vip para ustedes obtener los beneficios este otro apartado este apartado de los puntos que voy obteniendo victorias este apartado este un clan ustedes quieren pertenecer un clan o salir un clan le das acá este apartado es de mercado ustedes pueden comprar este apartado este apartado al amor que van a comprar aquí este apartado este apartado este apartado este apartado es de cardboard y así lo que quede a mí si ustedes lo hacen mirando y pueden hacer puntos si no quieren jugar acá es de nuevo todos los días le van a dar esa potencia de poder cuando se le acabe entonces ya ustedes tienen que esperar el otro día para seguir minando es muy sencillo es muy muy divertido tiene un sistema de staking acá pueden hacer staking en eso npt acá pueden comprar npt pueden cambiar el código hacer swap también pueden cambiar moneda y así sucesivamente todo es muy sencillo les recomiendo que lo jueguen o sea descarguen la aplicación solamente por ponerle cuando empece ustedes la usan y ya por eso le van a dar en criptomonedas esto es todo por hoy y y y y